Música Cuadros importantes del Partido Revolucionario Institucional manifestaron su apoyo y su respaldo en la candidatura de Gina Trujillo a la gubernatura del Estado de Tabasco, ya que representa el mejor activo que tiene el partido para recuperar la administración estatal en las próximas elecciones del 1 de julio de 2018. Absolutamente, Gina representa hoy una enorme posibilidades de recuperar el PRI en Tabasco y estamos más unidos que nunca y vamos a trabajar por ello, por Gina Trujillo y cada uno de los candidatos que tengamos en el municipio, en las diputaciones locales, en las diputaciones federales, en el Senado. Nacho Lastra trabaja para su PRI, para lo que ha amado toda su vida, que es el Partido Revolucionario Institucional. Gina es el activo político con mayor empaque que tiene Tabasco. Una gente con experiencia administrativa, con trayectoria, egresada de la universidad pública, con residencia permanente en Tabasco, que conoce los problemas del Estado, conoce a los tabasqueños y tiene una propuesta para recuperar la grandeza de nuestro Estado. Yo creo que demuestra una vez más que la unidad es la gran fortaleza de nuestro partido. Yo estoy convencido que si todos los PRI nos unimos en torno a este gran proyecto que encabeza Gina Trujillo, estoy seguro que ganaremos. Tabasco merece la grandeza, merece recuperar esa grandeza. Yo creo que se puede notar la algarabía, la emoción, la alegría de todos los que somos militantes PRI. PRIistas, todos los PRI estamos muy contentos de que ya tenemos precandidata. Estoy segura que en la persona de Georgina Trujillo Centella vamos a lograr recuperar a nuestro Estado. Pues la verdad tenemos sin duda la mejor precandidata de todos, de todos los partidos. Tiene a una mujer honesta, preparada y sin duda el PRI tiene el mejor cuadro para ganar la gubernatura de Tabasco. A mí me parece muy acertada la decisión del partido revolucionario institucional en que a ella le hayan dado la oportunidad para ser la candidata, porque trae una trayectoria de mucho tiempo ya dentro del partido. Ha sido presidenta municipal, diputada, senadora, ha tenido muchos cargos inclusive dentro del partido, presidenta del mismo instituto. Yo creo que tiene experiencia, tiene capacidad y la honradez que lo ha caracterizado durante todo ese tiempo dentro de la política. ¡Suscríbete al canal!